Déjame que te cuente, Limeña Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente, Limeña Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la Alameda Casmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente, Limeña Ay, deja que te diga, Morena, mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que te entretiene, Morena, tus sentimientos Alcombra de nuevo el puente y engalana la Alameda Que el río acompasara su paso por la vereda Y recuerda que Casmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aromas de mistura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda, menudo piel la lleva Por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda